Música Anda, una mesa de trabajo, perfecto Música Joel, ¿qué haces? Tenemos que irnos Espera un momento, ya casi termino Joel, ¿has oído eso? Parece un chasqueador Música Perfecto Música 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 Hola a todos, soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos subiendo a la Centro Jerkofi. Y hoy vamos a hablar del que es considerado de los mejores juegos del año, ¿vale? Salió para PS3 y es el Last of Us. Es considerado el último gran juego de la generación, de la Play 3 de esa generación, ¿vale? El que exprime en mayor medida la potencia de la máquina y todo. Y realmente es asombroso porque coger uno de los juegos de salida a la PlayStation 3, ¿vale? De los que salieron al principio y coger The Last of Us y parecen generaciones distintas. Es impresionante. Es una locura. Bueno, para empezar es decir que es un juego de Naughty 2, ¿vale? Que se gastizan por tener unas cosillas... Sí, los juegos de Naughty 2 son, por así decirlo, los emblemas de PlayStation. O sea, teníamos en la PlayStation 1 el Crash Bandicoot, que es considerado de los mejores. En la PlayStation 2, Jack Siddester, que es considerado de los mejores. Y en la PlayStation 3 teníamos el Uncharted, que también es considerado de los mejores. Han dicho que The Last of Us no va a ser la siguiente gran franquicia para la PlayStation 4, que va a ser un juego una pena. Sí, o no. O sea, yo creo que ven que se quede como un juego aislado diciendo, mira qué maravilla de juego, y tenlo. Bueno, pues vamos a empezar un poco a hablar de la historia, ¿vale? El argumento que tiene esto. Parece muy típico, pero luego descubras que no, ¿vale? Y es que todo empieza con un hombre que se llama Joel, ¿vale? De hecho empieza cuando muere su hija y todo el rollo, y entonces pasan mogollón de años, pasan 20, 25 años, ¿no? Y se encuentra con qué ha pasado con un virus que había. Hay un virus que de repente con la gente, pues, rollo zombie, ¿vale? Sí. ¡Rollo zombie! Ahora explicaré el por qué. Entonces, pues, la gente se ha aislado, se han hecho como sus propias murallas, refugios, todo el mundo. Sí, te cuentan como un futuro apocalíptico con las bandas, los distintos, eso. Entonces, pues, él vive entre comillas tranquilo, se vive vivido, está un poco tocado de la olla por la muerte de su hija, y de repente le encargan la misión de proteger a una niña llamada Ellie y llevarla a un grupo de gente, aisladilla, que se llaman los Lucianas, ¿vale? Que son muy perseguidos por la policía, exactamente, es como la rebelión, son perseguidos y están ahí. Entonces, que la lleven. ¿Por qué? No te lo cuentan al principio. Y luego, conforme va desarrollando, lo que se ve es que la chavalilla está infectada, ¿vale? Pero no se muere. Exacto, es como si tuviese inmune. Exacto, la gente tarda un día, dos días, horas incluso, en que le afecte el virus y transformarse en bichos asquerosos. O sea, después ya lleva dos semanas con el virus portándolo y no la pasa absolutamente nada. Tú eres Joel, y va acompañando a Ellie durante todo el camino, de un punto a otro del país, ¿vale? Para encontrar la cura de la enfermedad del virus. Hay una cosa muy curiosa, que es el virus en sí, que se trata de un hongo. Es como una especie de sport. Sí, o sea, de hecho los bichos no son zombies, son como hongos gigantescos, muy naturales, muy bichejos. Un paráser. Sí, son paráseres de la vida. Y lo chulísimo de eso es que, en verdad, los de Nauti2 han cogido un hongo que ya existe, que se llama Cordyceps, que si os miráis por internet son asquerosos porque se meten en los cuerpos de los bichos. Es un virus de bichos, ¿vale? Sí, es un parásito. Entonces se mete dentro de los bichos, los posee así un poco y luego, pum, los mata y empieza a crecer. No es algo así fantástico, que es que el dios nos ha castigado. Es un virus que existe y que simplemente el día de mañana podría llegar a mutar a mamíferos y en una última instancia humana. También decir que al juego le faltan misiones alternativas. Es muy leal. Es muy, muy, muy... O sea, los mapas son grandes, eso sí, tienen distintas rutas. Puede entrar en casas que a lo mejor puede entrar o no hay una fiesta a la historia, pero... Exacto, pero a la hora de la verdad no hay side quests que quizás hubiesen enriquecido un poco más el conjunto. Sobre todo en los momentos en los que están en ciudades con más humanos, con más cosas, que dicen, joder, me falta algo de interacción con el resto, más de que esté así apoyando la pared y diga, ¿quién eres tú? Sí. Jugabilidad. Estamos ante un survival horror. O sea, las balas están contadas, no, lo siguiente, realmente en el 80% de las veces te es mucho más rentable pasar en sigilo, esquivando, que realmente cargarte a los monstruos. Exacto, este no es un juego de disparar a casco porro contra todo, sino que tienes una opción de sigilo en la que tú, por medio de un botón, los ves a la lejanía y más o menos sabes dónde están, entonces puedes optar por entrar por sigilo, pasar de ello y tirarle. Pero si estás en sigilo, tienes muchísimas acciones que hacer en modo sigilo, como escuchar para ver dónde están los monstruos, como matar silenciosamente, como noquear, lanzar ladrillos para hacer ruidos por otros sitios. Si estás en modo pelea, tienes muchísimas acciones, como disparar, golpear cuerpo a cuerpo, con armas físicas que se rompen. Lo bueno que tienes también es muy impresionante, que son los fatalities, o sea, cuando tú te cargas a uno, de repente le coges la cabeza, pum, y lo traes contra la pared. Le pega una pata en la boca, o... Es muy, además está súper bien con el entorno, por lo menos lo que yo he visto en ningún momento, o sea, tú juegas a otro juego, no, entonces en el momento en que haces el fatality le pega un empujo y de repente el tío atraviesa la pared. Aquí no, aquí lo coge, lo estampa contra la pared, se queda la mancha de sangre y le revienta la cabeza. La verdad es que tienes a tu acompañante, durante el juego te van acompañando gente que va luchando contigo, ¿vale? Como Ellie, por ejemplo, que no te separas de ella en toda la historia. Y es tan guay porque en otro juego siempre salva a este, o sea, protégelo. Y aquí no, aquí tus acompañantes disparan y matan bichos, y matan bichos, no el típico acompañante que dispara y no hace nada, ¿no? Y va gastando vale y tienes que darle vale, como pasa en Resident Evil 5. A mí me acompañantes me han salvado, es decir, tenedlo aquí y haces pum, y yo. Gracias. Gigi, vamos a hablar un poquito de los distintos monstruos que te encuentras en el juego, ¿vale? Enemigos. Sí, otros enemigos. Recordemos que eso, que tiene un aspecto muy de parásitos, muy de hongos, de cosas naturales, de naturaleza, ¿vale? Sí, sí, no son zombies, pese a que están los infectados, que es como en el primer grado, que sí, quizás son más zombies, zombies. Después los monstruos tienen un diseño muy alternativo, que se agradece, muy original. No son los típicos zombies sin dientes, con un tostillo en sangre. Sí, sí, y a más chungos simplemente tienen la piel, maeso, son más tochos. No, no, aquí le dan una vuelta curiosa. Entonces hay cuatro tipos, ¿vale?, que van por grados, por grados de estar infectados, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevan infectados? Exacto. Los primeros, los básicos, que llevan muy poquito tiempo, son los corredores. Son unos bichos que corren con su puñetera madre, ¿vale?, que te persiguen. Son quizás los más parecidos a los zombies. Sí, es que son en verdad como humanos, es decir, de hecho, ellos tienen como cordura, ellos saben lo que están haciendo, solo que sienten que no pueden dejar de hacerlo y de matar y de alimentarse. Entonces, pues, son humanos, un poco así más destrozadillas, pero que corren muchísimo y te pegan tu repugio. Y ven, o sea, y tienen ojo. Y tienen visión. Y tienen visión. Los siguientes son los stalkers, pero los stalkers están un poco más avanzados y son ciegos, ¿vale? No ven, siguen siendo ágiles, siguen siendo rápidos, ¿vale? Están un poco con más honguito de todo el rollo y ya son más jodidos. Más asquerositos. Después están los clickers. Los clickers no ven una puta mierda, pero tienen el sentido del oído hiperdesarrollado. Es decir, si tú andas y le das un pelín al gestión un pelín rápido, te oyen y se tiran a la puerta. Pero aunque estés en modo silencio. Aunque estés como estés. Aunque estés agachado ahí no sé qué. Si no vas paso a paso, poco a poco, te van a escuchar. Eso te da mucho miedo porque hacen, se llaman chasqueadoras. Porque hacen un río súper raro con las bocas y es como... Tú vas por una sala, está en silencio, escuchas el río y tú... ¡Mierda! Te paras y dices, ¿qué hago, qué joder? ¡Ladrillo, ladrillo, ladrillo! Y por último están los blotes. Los blotes son unos pedazos de bichos hiper mega gordos. Son hiper gordos, con una pedazo de armadura que... Vamos, no tienen armadura, pero son súper duros de matar. Les tienes que dar 50 millones de veces, te escupen ácido que te deja estos pedazos. Y son un infierno de matar. Son un infierno señal de evolución. Cuando más brota el virus te conviertes en ese pedazo de bicho asqueroso e inmortal, ¿vale? Y aquí sí quiero meter que no solo están los bichos. Importante. Durante el juego no solo vas matando bichos, sino que hay mucha gente, muchos saqueadores, muchos bandidos, personas normales y corrientes a las que te tienes que enfrentar. Y que son igual o más jodidos que los otros. Sí, son... Tienen armas de fuego. Quizás son más estratégicos a la hora de moverse, se cubren, se esconden, se apoyan los unos a los otros, avanzan cuando tienen que avanzar. Cada uno tiene un rollo totalmente distinto. Y dependiendo a quién te enfrentes, tienes que enfocarlo de una manera o de otra. O sea, me refiero, no es que por grado sean simplemente más difíciles. No. Sino que unos ven, otros no ven. Otros oyen, otros no. Sí, 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 exacto. Entonces ahí tienes que... Es muy táctico eso. Tienes que jugar mucho siempre con el enemigo al que está. A nivel de gráfico el juego es un poco locura. Sí, a nivel de gráfico es sobresaliente. A nivel de gráfico... A ver, han sacado juegos con muchísimos mejores gráficos a día de hoy, ¿vale? Pero para PC. Es decir, para PlayStation 3 es posiblemente el tope. Tienen una iluminación dinámica que es una gozada. Las expresiones de los personajes. Las expresiones de los personajes, los decorados, son una gozada. Sobre todo, felicitar muchísimo, que suele pasar mucho, la no repetición. Es decir, cada zona es totalmente distinta. Si tú estás en un edificio así semiderrumbado, están los solos caídos, está todo caído y no va a haber una habitación igual que la otra. Como conclusión. Un juego así imprescindible para la Play 3. Yo me alegro muchísimo, me lo regalaron y estoy hiper ultra mega contenta con él. O sea, si tener la Play 3 es un juego que tenéis que tener. ¿Vale? Como peguilla, sacarle quizá eso, que le falta un poco de interacción, le falta un poco de roleo puramente, le falta un poquitín de side quest, le falta un poquitín de eso. O sea, lo típico de decir, hostia, estoy en la ciudad y es que no tengo ganas ni de seguir la partida porque aquí tengo tantas cosas que hacer. Es un universo tan rico. No es hombre de un conjunto, que seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de esta generación que nos ha acabado de dejar y un imprescindible. Yo creo que es uno de los mejores juegos de este año en general. Sí. En el 2013 la sofá tiene que estar en los primeros puestos. Sí. Así que es muy, muy recomendable. Si lo podéis jugar, jugadlo, vais a disfrutarlo mucho. Pues nada, los que habéis jugado, comentadnos qué os parece, si os gusta, los que no, por favor jugad. Y muchísimas gracias por vernos y nos vemos el lunes con otro vídeo. Venga, adiósito. Adiós.